Bienvenidos a este tutorial para solicitar su acceso a los cursos de mi plataforma El primer paso es meterse al link que está en la descripción de los comentarios Y van a bajar su mouse hasta donde diga cursos Aquí en como usar la plataforma en este curso van a bajar su mouse aquí con el estrolo dando click Aquí en como usar la plataforma, ustedes les va a aparecer, bueno me aparece de continua Pero por ejemplo si es de cero, les va a aparecer así Les va a aparecer aquí que es gratis y le dan click aquí en empezar ahora Entonces, ya saben que les pide que si inician sesión o no tienen usuario tienen que crear uno En este caso Entonces, les va a pedir empezar ahora, solicitan su acceso Y aquí ya va a aparecer continuar, ok Aquí en como pedir acceso a un curso va a estar con un tipo link Le van a dar click Y les va a abrir en automático el instructivo para poder solicitar su acceso a los cursos, ok Entonces, aquí está numerado y todo, no hay pierde Entonces, trae por pasos el 1 que es entrar al link 2, a veces que aparezca la página Bajar el mouse hasta que aparezcan cursos 3, dar click en el botón de cursos Una vez en la página de cursos, dar en el curso deseado Presionar comprar ahora En comprar Y pues si son nuevos tienen que crear una cuenta Rellenar todos los campos Bajar con el mouse Y cambiar el pago a COD Y para finalizar, darle click en realizar el pedido Entonces, este instructivo lo encuentran en el apartado de cómo usar la plataforma Y les va a ser de mucha utilidad ¡Gracias! ¡Gracias!